Y hoy vamos a hablar de algunos detalles interesantes que han salido en estos días sobre contenido que se viene para la temporada 3 de cargada Y esto lo digo porque el día de ayer se filtraron imágenes hasta videos de este nuevo episodio que dentro de un rato les voy a explicar Pero antes vamonos con esto, el nuevo personaje, el nuevo operador que se podrá desbloquear al completar el episodio 3 de este modo ride sería al parecer Alex Siendo que en el mismo blog oficial confirman la noticia de que más operadores por venir durante la temporada 3 Estos acérrimos rivales no son los únicos operadores que llegarán a la temporada Esté atento a información adicional sobre los múltiples operadores que reforzarán a Cortag y Speck Group durante esta temporada y más allá Así que dicho esto, se espera que Alex sea el nuevo operador a desbloquear para este episodio Según las filtraciones de este modo ride, los personajes jugables serían Price, Pharah y Alex Este último va a reemplazar a Gaz en esta parte de la historia Y justamente si hablamos de lo que se está comentando frente a esta hipótesis Se ve confirmada por lo que sucedió al final del episodio 2 Donde la 141 llega justo a la ubicación donde se encontraba Alex Si recordamos un poco la trama Gaz, Price y Pharah Descubren que este cohete albergaba una ojiva nuclear, pero que ya no está allí Luego le dicen que el hermano de Pharah escapó de la prisión en Rusia Y estos fueron hechos que pasaron en MW2019 El hermano de Pharah perdona a Alex y este justamente es quien le asigna una tarea De llevar un mensaje al Atax4141 en donde le dice que quiere una tregua Ya que él quiere matar a los rusos Por lo tanto, la trama del episodio 3 evolucionará en este nuevo camino Y claro, justamente hay imágenes que se han filtrado de este episodio Hay gente que incluso ya lo ha jugado, ya se ha pasado todo Seguramente cuando se acerque el día del lanzamiento Estarán lanzando más filtraciones, más imágenes o más gameplay En todo caso, también hay que hacerles una mención a Verdanks Dentro de todas estas imágenes que se filtraron Hay algo familiar que hace que pensemos que este gigantesco búnker Puede ser el que se vio en Black Ops Cold War Pero también en Verdanks del 84 De hecho, la zona por donde entramos en el episodio 1 Y por donde probablemente saldremos en este episodio 3 Me recuerda un poco a lo que es su ambientación A esta zona de origen del mapa de Verdanks Ya que si nos basamos en una de las cinemáticas del episodio 1 Sabemos que está cerca de Ursixtan No lejos, ya saben, del imaginario Verdanks En fin, no estoy diciendo que se viene Porque se viene este mapa Pero es curioso ver que tengamos estas pistas Y para finalizar, decirles que la tienda se acaba de actualizar Y ya tenemos este lote del Ghost Clásico Esto no estaba previsto que saliera en estos días Tenía establecido otra fecha Saldría para más adelante Pero según parece, se ha cambiado Contamos con estos dos aspectos Del Ghost Clásico y el encapuchado Por 2400 Codpoints Y como estaba previsto, pues se los dije en un video anterior Que vendrían con ventajas para DMZ Y así es, por ejemplo La primera ventaja es un chaleco con dos placas Siempre y cuando te equipes este aspecto de operador Si vas con el arma, te dan una recuperación de arma asegurada Si vas con esta segunda arma, también te dan una recuperación de arma asegurada Por 15 minutos Y al final te añade un espacio para operador en servicio activo Aparte del resto de recompensas Que es, por ejemplo, llaveros Lo que son emblemas Tarjetas de visita Y bueno, todo lo que pueden ver por aquí Por 2400 Codpoints Que ahora mismo ya está actualizado A lo largo de lo que son los días o las semanas Se irán actualizando Con nuevos paquetes Nuevos lotes Esto estaba previsto Como vuelvo y repito Para que salga en otra fecha Todo esto, al parecer, se ha cambiado Y esperemos Vamos a ver Qué es lo que pasa En esta semana que viene Pero bueno Esto es lo que quería que conozcan No es la única información Se viene mucho más en estos días Así que estar atentos al canal Activar esa campanita Suscribirse si son nuevos por aquí Si quieren apoyarme Pueden hacerse ahora mismo miembros del canal Muchísimas gracias a los que ya lo están Y conmigo Nos vemos en la próxima con más Chao, chao